Después de varios años en donde este espacio se encontraba sin vida, más de 250 bailarines en escena de 17 diferentes agrupaciones dancísticas reviven el Teatro al Aire Libre Bonampac. Aquí en el Teatro al Aire Libre Bonampac, con mucho orgullo lo decimos, que estamos reactivando ya los parques. Vamos a reactivar el teatro, que es un hermoso espacio para diferentes actividades. Entonces, hoy presentamos 17 grupos de salsa, danzón, merengue, bachata, polinesio, contemporáneo y también folclor. El programa de esta primera asunción estuvo compuesto por diferentes géneros dancísticos, entre los que se encontraban el danzón, las danzas polinesias, salsa, bachata, danza folclórica, entre otras. El programa del día de hoy es alusivo al Día Internacional de la Danza, celebrado en casi todo el mundo el día 29 de abril del presente año. Pues el día de hoy nosotros venimos presentando números del ritmo de danzón, pero pues en esta pequeña verbena popular, pues vamos a ver danza folclórica, danza polinesia, quebradita, salsa, ritmos latinos y por supuesto los ritmos de salón. Pues nos da gusto que se le esté dando un espacio importante a la danza como expresión artística, y pues nos sentimos muy contentos, muy satisfechos y sobre todo muy a gusto de estar participando en esta actividad. Este escenario fue muy importante en el siglo pasado, es un referente de la danza en Chiapas, en donde las personas pioneras de la danza en nuestro estado presentaron por primera vez la fiesta chiapaneca y el ballet Bonampak, de ahí su nombre. Ahorita de danza folclórica habemos cuatro grupos que vamos a participar, pero también hay otros géneros, está el danzón y hay bailes de salón, contemporáneo y danza clásica, entonces hay un poquito de todo. Me da muchísimo gusto que le den, lo volvieron a abrir este espacio para la cultura, la verdad que bueno, fue un gran acierto, y ojalá y sigan haciendo actividades culturales, porque es un escenario precioso, que luce todo lo que puedas tener en él, entonces me da muchísimo gusto que lo hayan abierto. Después de dos años en donde las actividades culturales se vieron suspendidas, debido a la contingencia sanitaria, este espacio se pudo reactivar con las agrupaciones exponentes del municipio de Tuxtla Gutiérrez. Va a haber una variedad de danzas y bailes, ha habido danzón, hay ritmos varios, y nosotros presentamos música folclórica, esta vez traemos un cuadro de bailes de tambora del Estado de Sinaloa. La verdad muy contentos, después de una larga temporada de pandemia, pues hemos estado recuperando ya las presentaciones y mercenarios, y pues somos un grupo que integra alrededor de 40 bailarines, y pues estamos aquí ya puestos en escena, próximos a presentarnos también en el país de Colombia en julio, así que vamos con todo, estamos representando a Chiapas y a México en el mundo. Se espera realizar más actividades en este espacio, en donde las agrupaciones artísticas de la ciudad puedan presentar sus creaciones en este teatro, símbolo de la danza en el Estado. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.